Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de su canal Space Trip En esta ocasión vamos a hacer un review y un unboxing al mismo tiempo de estos audífonos que se llaman Motorola Verbeboots 110 Estos audífonos son ya inalámbricos como lo pueden ver aquí en la cajita son inalámbricos, son a prueba de sudor o de salpicaduras de agua pero no se sumergen, si los sumerges al agua ya no sirven pero si son a prueba de sudor y de salpicaduras son de la marca Motorola y pues vamos a ver que es lo que tienen dentro Cabe recalcar que estos audífonos yo ya los estuve utilizando por algún tiempo más o menos por unos dos meses y pues se me hacen unos audífonos buenos, veamos por qué Primero la caja pues está bonita, es como una carpetita y pues lo abrimos, trae nada más lo que es el estuchito que es para cargarlos los dos audífonos trae este un cable para cargarlos y unas gomitas de repuesto aparte de que trae un montón de manuales no sé, es mucho papel la verdad yo no los leí pero pues aquí los trae entonces pues esto es lo que trae ahora veamos por qué les digo que son buenos miren para iniciar cuando lo abres la cajita los sacas, los usas, los devuelves a su caja y los cierras automáticamente se empiezan a recargar los audífonos con la cajita que tiene carga aquí te va, se encienen cuatro foquitos y te va diciendo cuántos foquitos le quedan esto quiere decir cuánta carga le sobra cuando ya no prendan los foquitos quiere decir que tienes que cargar la cajita con su cable y un cubito lo conectas a la pared y cuando ya estén todos en azul pues ya se pueden, ya están cargados y también los audífonos estos audífonos a mí se me hacen buenos ¿por qué? comparándolos con precio-calidad obviamente en calidad si tú los comparas con unos de Samsung a lo mejor o con unos de Apple pues obviamente estos pues quedan fuera automáticamente porque ya es una calidad mucho más avanzada la que maneja Samsung y Apple pero comparando precio-calidad se me hacen una muy buena opción para iniciar pues se conectan muy fácilmente a tu dispositivo yo ya los emparejé anteriormente como les digo ya los he utilizado y los sacamos no sé si se puede escuchar no creo que no se escuchó pero los saqué y ya se emparejaron automáticamente ahora vamos a poner por ejemplo música ponemos música y ahorita ustedes pueden ver como ya están emparejados estos audífonos aquí ya se ve que está corriendo y a ver si se escucha si escuchan tiene buen sonido pero no es el mejor pero si tienen buen sonido para irte a correr para irte al gimnasio están bien ahora otra cosa que tienen estos audífonos es que por ejemplo vienen con una aplicación que es esta de Hubler la puedes descargar únicamente con el papelito que trae aquí escaneas el código QR que aparece aquí en el papel y te manda directo a que descargues la aplicación tú la abres y ya tiene aquí toda la configuración de tus audífonos algo importante también es que puedes o tiene el asistente de Alexa tú puedes únicamente presionar y Alexa abre música como ven ya me abrió la música Alexa aquí yo también tengo ya instalado y tengo la membresía de Amazon Music aquí yo ya tengo lo que es la aplicación de Amazon Music es lo que yo tengo contratado no tengo Spotify bueno también pero no lo pago pero lo que sí pago es Amazon Music y como estos audífonos traen Alexa pues se me hace cómodo le hablo al asistente y vean como ya me abrió la música me la puso a reproducir automáticamente y están sonando aquí en los audífonos escuchen no sé si se escucha bien pero si te los pones se escucha muy bien como les digo el precio calidad a mí se me hacen muy buenos ahora vamos a quitar la música y listo este como ven es un iPhone ya viejito pero funciona muy bien y como les digo se me hacen buenos en tamaño hay en color blanco y negro yo lo elegí negro por estética me gustaron más están bien en tamaño se ajustan bien a los oídos no se salen puedes ir corriendo si de repente se te aflojan un poco y tienes que volverlos a acomodar bien pero no se te van a salir y van a salir volando ya cuando acabes de utilizarlo los vuelves a ingresar a su cajita lo cierras y como pueden ver como les digo vuelven a cargar los audífonos la cajita es del tamaño yo digo que es igual a los AirPods que vende Apple es del mismo tamaño es del mismo grosor y pues hasta una fundita de esas de los que ocupan para esos audífonos le cabe muy bien a este y la pueden utilizar sin problema si no quieren que se les raye la cajita de los audífonos y la pueden proteger con uno de esos hasta creo que hay muchas imitaciones o copias piratas de esas fundas que te cuestan creo 100 pesos 200 para poder proteger tus audífonos ya que son del mismo tamaño de la misma forma y los puedes utilizar estos audífonos a mi me costaron 999 pesos en Walmart yo los vi ahí no sé si estaban en promoción pero me costaron 999 pesos entonces por lo que pagué y lo que son si se me hace buen precio son buenos en comparación de otros audífonos que yo también he visto que son más caros y la calidad no es tan buena o que son más baratos pero si obviamente se escucha fatal entonces precio calidad esta es una muy buena opción si no tienen tanto dinero para gastar 5 mil 3 mil pesos en otras marcas esta es una muy buena opción entonces se los recomiendo los pueden comprar también en línea entonces si les interesa les puedo dejar los links de compra aquí abajito en la cajita de descripción para que los adquieran y los prueben si los prueben entonces déjenme saber qué tal les pareció si les gustó si no les gustó y pues eso es todo por el video de hoy entonces espero les haya gustado espero los prueben o si los tienen díganme qué les parece y nos vemos en la próxima bye y Gracias.